Bueno, pues bienvenidos a Zola del Pastor. Hoy toca herramientas. El porqué del tema herramientas. Pues obviamente con cualquier actividad, cualquier cosa que vayas a hacer, pues todo trabajo tiene su herramienta específica. ¿Vale? Que puedes hacer ciertas cosas sin tener herramientas específicas, pues claro. Pero si tienes una herramienta adecuada, ese trabajo será mucho más fácil, mucho más limpio, mucho más eficaz. ¿Vale? Entonces, yo os voy a enseñar lo que yo llevo en el barco para adaptar y para que lo uso. Ahora veis, lo voy a pegar uno para que valore lo que la gente quiera. ¿Vale? Voy a empezar enseñando las dos más importantes para mí, con las que yo no voy a pescar nunca, ya sea de hoy, ya sea de barco, sea donde sea. ¿Vale? Que es este alicate, ¿vale? Y una aguja. ¿Vale? Esa es más larga, más corta, en principio, pero sin estas dos cosas yo no voy a pescar. A ver, ya no me olvides. Pero bueno, en principio, este alicate, este alicate es un alicate normal, no es un específico de pez general, es un alicate, voy a ver, la única partida que tiene es que tiene de puntas curvas. ¿Por qué es importante el tema de puntas curvas? Porque a la hora de desanzuelar, el tema de la punta curva te da un ángulo perfecto para sacar los anzuelos. ¿Vale? Tú puedes coger un alicate recto, que para ciertas ocasiones se vendrá muy bien, pero en otras no tendrás manera de por dónde echarle el guante. Aparte, cuando tú giras el anzuelo, no que te cambia el ángulo de salida del anzuelo. ¿Vale? Mientras que con este tú coges y a la que giras estás cambiando el ángulo y se saca muy bien con esto. Importante, de todas las herramientas, de todas, ¿vale? No las compréis en un chino. ¿Por qué? Porque el chino vende lo que vende, es una castaña. De los dos días va a estar oxidado, lo vais a tirar y vais a decir, vaya puta mierda de herramienta que me he comprado. Bueno, compraros herramientas de calidad. Si vais a decir el agua salada, mucho más. Pero esto va a estar siempre en humedad y como compréis una aguerrería de herramienta, pues en dos días para tirarla. Aparte de que no va a funcionar bien, ¿vale? Porque no va a pisar bien. ¿Vale? Que tenga que apriete bien. Y luego el corte, para que corte bien. Yo con esto corto desde un hilo de nada, hasta los terminales que uso para anuncio, hasta lo que es un trenzado. ¿Vale? Y corta perfectamente. Ya sé que lo típico de llevar siempre es un corta hilos. ¿Vale? Tienes la función de cortar y tal y cual. Muy bien. Pero esto dura dos días, al final se acaba machacando. Y sí, te va a cortar el hilo, pero no te va a desanzuelar nada. ¿Vale? Y esto para mí es súper importante. Además, yo pregunto a mucha gente, ¿cómo se saca el anzuelo de bomber cuando se clava la base y tal y igual para no desabrarle? Bueno, pues con este, lo metes por la parte de atrás, por la gaya, manipulándote desde atrás, no tienes nada más que cogerle, girarle y el lanzuelo solo coge su curvatura perfecta para salir. ¿Vale? Es súper sencillo, pero hay que llevar la herramienta adecuada. Yo sin esto, te digo que no voy a pescar. Te sirve para descabar peces, peces con las poteras y tal. Siempre coges el riesgo de al manipularle, pincharte y tal y clavarte una potera, pues con esto te quitas ese riesgo. Los lucios ni te cuento, ya que es imprescindible esto. Y yo te digo, tanto para el corte, como para de cualquier tipo, o para manipular el suelo. Perfecto. Esto. Y lo otro es la aguja. Digo, la tenéis. Esto es una aguja de mercería. Como para una mercería, esto es una aguja de cosas lana. ¿Vale? Esto habrá salvado metros y metros de línea, ni te cuento. Yo sé que los de las tiendas, incluso Bucardi, me van a matar. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es para vosotros. Esto no es para las tiendas. Con esto salvas un montón de nudos, un montón de enredos, ya sea en la línea, ya sea en el carrete, ya sea donde sea. Con esto, cuando se te aprietan las líneas, lo metes en el en el nudo, lo aflojas y con esto sacas un montón, pero un montón. Hombre, hay que echarle paciencia, hay que echarle un poquito de maña. Pero con esto, se salvan muchos euros de ellos. Muchos. ¿Vale? Aparte de esto, pues cualquier cosa que te clavas, que te lo puedes sacar. Cualquier cosa que hay que meter en algún lado. Y con esto, con las otras, pues para enhebrar las boteras de los piquis. ¿Vale? Cuando vas a meter la botera, ¿vale? Vas a meter la botera por aquí. Pues esto, metes a la hoja de al revés. ¿Vale? Lo sacas, metes estos hilos, y enchufa la botera, y hazle. Y lo tienes enhebrado. ¿Más larga? Bueno, pues más largamos para hacer hilos para hacer el montaje del Divinator, ¿vale? O para aprovechar los piques cuando están en la cola, o para llegar de punta a punta, pues obviamente nos hace falta una brilla más larga. Esto ya haremos un capítulo completo de estos bricos, ¿vale? Pero en principio, esto te sirve. Tanto para eso, como para desenredar hilos, como para desenredar bobinas, en carácter de casting, por un montón de cosas. Para mí estas dos, imprescindibles. Más cosas. Esto lo veis aquí es una tenacilla de zapalla, ¿vale? No es otra cosa. Ahora bien, tener una buena tenacilla, un buen alicate de corte a mano, cuando te clavas un anzuelo, o cuando tienes que cortar un anzuelo, se valora como el oro, ¿vale? Tienes que cortar cualquier... No se llama lo que... Esto es un anzuelo de un piqui, ¿vale? Cuidado cuando cortéis, que esto salta. Entonces, para los ojos... Esto como lo lleves en un chino, cuando lleves en un chino no lo cortan ni a bocaos, ¿vale? Y lleva herramienta de calidad, porque además de estos ahora cortados ya ni se sabe. Y no se mella, y esto sigue cortando como el primer día. Pero claro, una tenacilla de calidad. No sé lo que valoraréis la vida de un Lucio o la vida de un Bach cuando está pinchado una raya o malamente y lo manipulas y lo desgarras. Pero con esto, no haces nada más que asomárselo, y lo cortas, y el pez no le machaca más de lo que está, ¿vale? Y sacas tu anzuelo. ¿Has perdido dos pavos? Pues sí has perdido dos pavos, pero bueno, que no lo has matado, le das una noción de que viva, ¿vale? Si en vez de estar pinchado en el pez, está pinchado en ti, o en un compañero, por un accidente, ni te cuento lo que vale esto. Eso, que no os haga falta nunca. ¿Por qué este y este? Pues porque este corta en un sentido, y este corta en otro sentido. Y entonces unas veces se da falta uno, ¿vale? Y otras veces, pues te puede hacer falta el otro. Entonces, yo y mi herramienta, ¿vale? Más alicates, vamos, seguimos de alicates. Este no creo que haya que explicarlo mucho. Esto es para... O para enfermos de lucio, ¿vale? Cuando el lucio traga bien y se mete hasta los entresijos, con esto no llegas. Yo te digo yo que al 90% llegas, al 10% bastante no llegas. Y para eso está este, ¿vale? Este llegas, pero bien dentro, para poderle manipular y desenganchar donde te haga falta, ¿vale? Más alicates. Pues este es el mismo que este. Bueno, es este en conjunción con estos, ¿vale? Para montaje de anillas y boteras en tramvay y demás, ¿vale? Porque este, pues, se manipula muy bien. ¿Vale? Entra muy bien aquí para luego andarle girando. ¿Vale? Estos dos alicates son lo mismo. Es un alicate especial. Esto sí es un oramento específico de la pesca. ¿Vale? Ya que con esta uña, que tiene aquí, sirve para abrir las anillas. De manera que, vamos a usar una batería. Con esto abres la anilla. Metes la potera. Metes en su artificial correspondiente. O a ese, yo que sé. Estas son las chatarras que vale donde voy. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Simplemente el tamaño. Estas son para anillas más finitas. Y estas son para anillas más fuertes. Esto para agua dulce, más que suficiente. ¿Vale? Y esta, pues, para cosas ya de agua salada, que son anillas con mucha potencia. Tendría mucho más. ¿Vale? Esta es de la casa Palms. La distribuimos nosotros. Y esta, bueno, esta es una rapada. ¿Vale? Pero bueno. A pesar de las marcas y tal. Que sepáis que existen estas. Tipo delicante para hacer el tema de las anillas. Para montar y desmontar de los artificiales. ¿Vale? Más cosas. Más herramientas. Esto. Esto de Unibenye. ¿Cómo se llama? Yo sé que lo venden para un tema de boilers. ¿Vale? Yo lo uso para otra cosa. Yo lo uso. Para poner las juntas. Para la... Para la lombriz. Para hacer la walkie. ¿Vale? O el neko. Cuando quiero pinchar en la lombriz. ¿Vale? Y ya pues le ponen estas. Yo estas que vienen. O estas no vienen de donde ya les acabo esta historia. Vendría con algún montaje. Yo no las uso así. Vamos a volver a montarlo. Ya haremos un capítulo también específico de la pesca aneco o a walkie y demás. Yo no las pesco así. ¿Vale? Yo no hago esto. Lo meto por aquí. A mí no me gusta que vaya así. A mí me gusta que vaya atravesado. Con lo cual ya os enseñaré a montar con un tubo de silicona. Es un tubo de silicona que he comprado por metro. ¿Vale? Entonces. Corto un trazo más largo. Este no es el adecuado para esta lombriz. Hay distintos diámetros. ¿Vale? Entonces. Para que lo veáis. La metería con ese artilugio. Y pincharía atravesado. ¿Vale? Pincharía atravesado. Que es como me gusta que vaya bien. Este no es para esta lombriz. ¿Vale? No tenía el diámetro adecuado de ese. Porque están. Me he dejado en mis cachivaches. ¿Vale? Cuéntate. Esto no sé cómo se llama. No tengo ni idea. Sé que he usado por los boilers. Pero para lo que yo hago con las lombrices. ¿Vale? Perfecto. Otra herramienta. Las agujas. Tenemos una hipodérmica. Estas son ya agujones que no veas. ¿Vale? Para el dichoso valotrauma. Cuando se hinchan los peces. Que los sacas profundos y se hinchan. ¿Vale? Pues esto. Para pincharlo. La orilla es más complicado. Pero desde el barco hay épocas del año. En que hay que llevarlo. Porque un pez hinchado. Un pez que no es capaz de regular su profundidad. Su verticalidad. Es un pez muerto. ¿Vale? Hay que aprender a... Primero a subir los peces. Cuidarlos. Porque si los llevas reventados. Igual que los pinchas. Que no los pinchas. Los mata igual. Pero que haya la opción de recuperarlos. ¿Vale? Agujas. Yo empecé con una como esta. Que me parece que está en un pendeluzio. Que es una hipodérmica. Que funciona. No es que no funcione. Solamente que claro. Eh... Buen día. ¿Qué sistema de ir a proteger? ¿La aguja? Vale. No se va a poner. Bueno. Os quiero decir que con una más finita. Pues vais a tardar más. Con esta obviamente vais a tardar mucho más. En salir a ir a un pez. ¿Vale? Entonces buscar un acorde. Si tenéis que descomprimir un pez. Un lucio. De 8 kilos. Una pelota importante. Y tal. Con esto. Pues hombre. Va a llevar 5 o 6 minutos. Como poco. Y con esto. Pues en menos de un minuto. Lo vais a tener solucionado. Más cosas. Una tijera. Una tijera. Bueno. Es como un problema. A cortar. Obviamente. A cortar hilos y tal. Nos puede servir. Nos puede ayudar. Pero ya teníamos aquí a esto. Pero este. No corta vinilo. Pero esta. Si corta vinilo. Entonces. Para tunear. Piquis. Para cortarle las colas. O para hacer cualquier operación que tal. Unas tijeritas. Vienen muy bien. Para cortar los flecos de los Y. Cuando los recortamos. ¿Vale? Unas tijeras vienen muy bien. Más cositas. Más cositas. Que haya por aquí. Bueno. Una navaja. Pasaba al campo. Hay que poner una navaja. Más limpia. No me voy a tratar. Un poco guardia. Hay que poner una navaja siempre. Puedo ocurrir 20.000 cosas. Es que te ha dado falta una herramienta de corte. Y hay que echar mano de la navaja. Obviamente. A la hora del almuerzo. El bocadillo. Principal. Pero para mil cosas. ¿Vale? Una navaja que llevarla siempre. No me falta. Esa. Esta. Una pequeñita. O una multiuso. O sea. Lo que sea. Una navaja que llevarla. Siempre la voy a la mano. ¿Vale? Y esto. Dos cosas. No son herramientas propiamente dichas. Pero son dos accesorios. O llámalo X. Que para pescar. Para mí también son. Ciertamente. De llego conmigo. ¿Vale? Que es cacao. Cuando te pega el sol. Acabas con los labios. Reventados. ¿Vale? Y esto te puede ayudar a pasar las canutas. ¿Vale? A no pasar las canutas. Mejor dicho. Y para hidratar labios y demás. En día hace mucho estar. Sodo todo en el barco. Con el tema del aire. Cuando navegas a velocidades altas. Se nos secan mucho. Y esto te puede ayudar. Con un trauma. Aquí no lo tengo. Pero imprescindible. Crema solar. Vale. Crema solar. Estamos. No hay que decir a todos. Hacemos una ciudad de aire libre. El tema de los cánceres. De pie y otras historias. Están como están. El quemarse o el echarse crema. Echarse crema. No es que no sea de hombre. Eso es lo que sea. Hay que echarse crema. Hay que protegerse. Estamos ya cansados de que nos lo digan. Y seguimos sin aprender. Y todos los años nos pegamos a una quemazona. Algún día que se nos va de la pinza. ¿Vale? Hay que protegerse del sol. Está la cosa muy delicada. Así que tal. ¿Vale? Y esto. Que yo llevo aquí. ¿Vale? A mí me salva las manos muchas veces. Esto no es una crema antibiótica. Cuidado. Es un medicamento. ¿Vale? Cuidado a alergias. Cuidado gente que pueda ser sensible a ciertos productos. Cuidado. Es un medicamento como cualquier otro. Hay que tener cuidado de la arpecarse. Es una pomada antibiótica. Que yo la uso. Para todos esos cortes. Que te haces con el trenzado. Cuando tienes las manos húmedas. Los becavos que te pegan los lucios. 20.000 pequeñas heridas que te haces en las manos. Que al día siguiente. O el segundo día de la competición. O tal. Se te hinchan las manos. Te duele todo. Te duele. Pues esos cortes de lucio. O esos pinchazos con la espina del VAS. La dorsal. Que se infectan siempre. Se infectan siempre. No sé qué coño llevan estos animales ahí. Pero ellos se infectan siempre. Bueno. Pues si os laváis la herida. Con abundante agua oxigenada. Que además en los cortes de lucio. Para que la gente se quede. Hay que lavársela a chorro. ¿Vale? Si os aplicáis. Yo por lo menos a mí. Esta es una buena. Observante de la llamas en el mercado. Una pomada antibiótica. Os vais a ahorrar la infección. Que se infecte la herida. Os vais a ahorrar el dolor. Que se tenga en las manos. Como que no podéis ni moverla el segundo día. ¿Vale? Y os va. Y os va además. Esta en principio. Yo no sé si. Debe llevar algo de anestésico que sea. Te va a ahorrar un montón de dolor. De ser. Hinchazón. Esa sensación. De tener las manos. Que hinchadas. Y que nada pueden. Bueno. Pues con estas cosas. Que yo tengo aquí. Pues son un poco. Con las que. Herramientas que yo veo útiles. A la hora de. A la hora de pescar. ¿Vale? Ya os digo. Que no son herramientas específicas de la pesca. Pero son herramientas. Que en un momento dado. Te pueden venir muy bien. Para una circunstancia. Que se te dé. Para un trabajo específico. A la hora de estar pescando. Para mí os repito. Esto es impresionante. Un alicate. Con un buen corte. Una marca de calidad. Para que dure. Y no se oside. Y se vuelve a echar una pena. Y una agujita. Una agujita de lana de estas. Os va a ahorrar. Estas dos cosas. Os van a ahorrar. Un montón. De cabeza. Y un montón de dinero. Espero que. Esto que os acabo de contar. Algunos ha sido para algo. Algunos diréis. Pues anda. Que vaya. Farrería que haya llevado el tipo este aquí. A mí me da. ¿Dónde meto yo las chuches? Si no llevo nada que. Las demás herramientas. Y otros. Pues ya os digo. Seleccionad lo que a vosotros más os interese. O más os pueda hacer falta. Y espero que esta colección de historias por menos sirva alguno para ayudaros a algo. Y sin más. Pues nada. Os invito al siguiente. Bueno. Antes del siguiente. Si os ha molado esto. Si os ha gustado. Pues le dais ahí al like. ¿Vale? Pues os suscribís al canal. Y que la siguiente chorrada que suba o se me ocurra. Pues bueno. Pues nos avisarán para que la pueda ir. La siguiente que tengo en mente. Es empezar a hacer los montajes tradicionales que hay. Texa, walkie, split. ¿Vale? Todos un poco por encima. Para luego dedicar un capítulo en concreto a cada uno. Con particularidades o con truquillos tal de cada uno. Pero bueno. En principio para que la gente se vaya orientando un poco. Pues haremos todos en general. Y luego uno por uno. ¿Vale? Esa es la idea del siguiente capítulo. Así que si os ha gustado este. Y queréis ver el siguiente. Pues nada. Salvos atentos en unos días. Y ahí lo tendréis. Hasta luego señores. Hasta luego señores.